La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días También Alguien que me haga sentir y vibrar Alguien La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Solo tú enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer Solo tú eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Y así volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Ya te quería Ya te quería Hoy te quiero Te quiero Te quiero Te quiero más todavía Solo tú Te quiero más Te quiero más Te quiero más Te quiero más Ya te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía, antes de ser mía. Ya te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía, antes de ser mía. Ya te quería. Ya te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía. Gracias. 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 Gracias.